Tú eres tan gallo que tu mujer ahora te dice, Pito Roja. Tú eres tan gallo que tu mujer ahora te dice, Pito Roja. Tremendo gallo, instale papajo. Me dijiste que soy un gallo de la gallera. Hay un sonido de fuego. Hay un sonido de fuego. Un sonido de fuego. Yo, 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 yo voy para. Conmigo no tumbas de cementerio. En mi casa cabe más gente que en el Yankee. Te digas, déjate un misterio que la chava tan bacana. Anoche estaba haciendo un trío con 4 venezolanas. Efectivo, tiene los tigres en la manilla. Pero, no son de nada a la obra de la espilla. Ni con patilla, ella dice, de a rodillas. Por eso me busca a mí, porque yo tengo una sombrilla Te la dejo Eso dices tú cuando te hacen dos amaqueón Y tú entregas de una vez Te la dejo A lo mejor diga que fue el bucho a la que te noqueó Ya existe la piedra china El powerprint La pela Una 3P Y como quieras tú eres un gallo Suéltelo Viene y esa cacharrada Es una cacharrada Es que tú está echando, maldito loco Hay un sonido de fuego Hay un sonido de fuego Un sonido de fuego No es que el disco está corto Es que el disco está bueno Es bueno que está Te guarda el dato, el truco y la notificación Yo soy el artista de los ricos V1, el productor de oro El, ma, go Emanuel Reyes Sosobrita J.O.L. Rudy Castillo Los caballeros del sonido Aero Cásula Voy pa' Alcibajo Voy pan de canela Tony Produción Niño Si usted no resuelve bien Usted lo que un Tito Roja Tú el que no resuelve bien Que no eche más de uno Y dure cinco segundos en uno Usted es un Tito Roja Tito Roja